Estoy al aire, pero no me importa, no me importa. Ya fue. Llegó desde Moscú otro vuelo con 500.000 vacunas Sputnik V y Argentina ya supera 12 millones de dosis. Con este nuevo cargamento, el país recibió un total de 12.198.250 dosis para implementar el plan estratégico para la vacunación contra el COVID-19. Efectivamente, es una muy buena noticia porque ya tenemos más de 12 millones de dosis recibidas, eso es más del 20% de nuestra población, ojo, estamos en un 23, por ahí, 25%, lo cual es una muy buena noticia. Mientras tenemos un conteo de contagios, como ustedes lo saben, los lunes tenemos la carga de datos del domingo y siempre funciona con mucha menor intensidad lo que estaría haciendo la burocracia del Estado que cuenta cuántos contagios hay, etc. Así que los números son bastante bajos, están alrededor de los 12.000 contagios en el día de ayer y nada, no nos marca nada, la verdad, no nos marca nada porque nos va a pasar como la semana pasada que luego se hace martes y volvemos a los 25 lucas por día de contagios. Así que nada, eso con respecto a lo que tiene que ver con los contagios en la Argentina. La llegada de vacunas es muy buena noticia y además tenemos la buena noticia, mi hija, de que se iniciaron reuniones con una delegación israelí que está aquí en la Argentina para ver si podemos producir localmente más vacunas con tecnología israelí. Recordemos, Israelí es el país número uno en inmunización de su población, ya hace como dos meses que no se utiliza ni barbijo. ¿Te imaginas cuando no tengamos que usar más barbijo? Sí, yo lo veo medio lejano eso. ¿Re? Sí, incluso creo que también hay algunos hábitos que no está mal sostener lo más posible, digo, no te iba a andar todo el día, todo el tiempo con barbijo, pero no sé, de golpe, yo al supermercado seguiría yendo con barbijo, por ejemplo, que es un lugar donde de repente estás en el mismo lugar que un montón de gente, medio cerrado, como que hay algunos lugares donde tal vez iría con barbijo, de última vez después me lo saco, lo guardo, pero siento como que el barbijo ya es un hábito que, no sé, que por lo menos un barbijo en la riñonera tendría ya siempre, ¿no? Como, no sé. Sí, sí. Como que son esas cosas que, no sé, hay un montón de poblaciones que las usan para prevenir en general, no sé si les sale también, pero digo, vos, en China hay gente que usa barbijo comúnmente, cotidianamente, hace muchos años, como que hay... Sí, hace muchos años, como ya por la contaminación en Japón también, para los virus, la gripe, etcétera, hace muchos años que la costumbre. Por eso hay gente que lo tiene incorporado como para los virus en general, tipo en invierno, como para no enfermarse en general, independientemente del COVID. Sí, sí, tal cual. Yo creo que es algo que llegó para quedarse. Me asombra cuando veo que en algunos estados de Estados Unidos y en Israel, que son los lugares que están mejor en el mundo con respecto a la inmunización, no lo usan. Me parece que va a durar igual. Son como experiencias piloto, ¿viste? Son como pruebas, me parece. Pero veremos, yo qué sé. En fin, lo que sí sabemos es que aquí nos falta un tramo largo para poder dejar de utilizar barbijo y esas medidas de, como se llama, de prevención, lo que sí sabemos también es que, nada, al durar esto mucho también va a afectar económicamente a muchos sectores. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, juntos por el cambio, está proponiendo declarar la emergencia económica para el sector gastronómico. Vamos a ver si esto se presenta y avanza en la legislatura de la provincia. Están en una situación complicada, les gastronómico es no solo de la provincia, de la ciudad también y del país entero, me parece. Están en una situación muy complicada. Sí, 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 el sector gastronómico se ve bastante golpeado, la verdad. Sí, sí, se ve bastante, bastante. La restricción horaria es como... Sí. En fin, bueno, con eso, con eso, con eso, con eso, porque flasho aquí mi computadora, estamos en condiciones de pasar a la segunda noticia del día de hoy. Diputados comenzará a analizar el proyecto consensuado para postergar las elecciones. En caso de aprobarse, la iniciativa establecerá como días de votación al 12 de septiembre y el 14 de noviembre, respectivamente, para las PASO y los comicios legislativos generales. Sí, bueno, más allá de que el Poder Ejecutivo cumplió esta semana con la formalidad del decreto reglamentario que lo obliga a convocar a las elecciones con tres meses de anticipación, vieron que la semana pasada, bueno, se publicó en un decreto la convocatoria a las elecciones y también el padrón electoral en todo el país, uno puede acceder y ver qué tiene que votar, no están todavía a disposición en qué colegios hay que votar o en qué centro de votación le toca a cada uno y porque eso se hace siempre sobre el pucho. Pero bueno, el gobierno por las dudas se atajó y cumplió con este requerimiento legal, pero ya existe un acuerdo político para modificar la fecha de las elecciones mediante una ley que va a sancionar el Congreso con todo el apoyo del arco político. Se postergarían un mes, por un mes. Las PASO, que están previstas para el 8 de agosto, van al 12 de septiembre, un mes y tres, cuatro días, y las legislativas del 24 de octubre al 14 de noviembre, unos 20 días que se van a posponer. Yo no termino de encontrar cuál es la diferencia significativa, la verdad no la termino de ver. Es un mes y está clarísimo que en un mes no va a cambiar el panorama de una manera muy... Sí, es verdad que en noviembre va a ser calor ya, eso supongo que es un punto de favor. El 12 de septiembre por lo general no hace calor, no hace calor. No sé bien cuál es el punto. De hecho, la primavera no me parece una muy buena época, me parece que es una época donde justamente todo el mundo por la alergia anda engripado, qué sé yo. Me parece bastante más peligroso que en otro momento, pero bueno. Veremos, veremos, yo creo que esto es más que nada abrir la puerta legal para luego volver a posponerlo, si sucede que tenemos una tercera ola o que esta segunda ola no termine hasta noviembre, ¿te imaginas qué feo, qué garrón? Bueno, es real, es posible, es posible que eso pueda llegar a suceder y creo que eso es lo que están haciendo. En fin, estará Aguado de Pedro allí, Ministro del Interior, junto a Sergio Massa, que es el titular de la Cámara de Diputados, el presidente, y van a estar los presidentes de los bloques parlamentarios en una reunión donde están, nada, agregándole un capítulo al proyecto, un artículo que se denomina Cláusula Cerrojo, que lo que especifica es que en lo que resta del año el calendario electoral no se va a poder modificar nuevamente, eso están negociando hoy, por eso hoy es un día importante. Juntos por el cambio quiere la Cláusula Cerrojo, para que no se pueda volver a modificar, veremos, ¿viste? Porque también echa la ley, echa la trampa. Es un poquito así. Bueno, vamos a ver, estamos el día de mayo igual. Parece que no, pero es mañana igual. Porque por el lado de sí, bueno, todavía falta, pero al mismo... Claro, exactamente, falta un montón y no falta nada. Y no falta nada, tal cual. En fin, veremos, veremos cómo sigue esto, nosotros lo seguiremos y se los estaremos informando las novedades que tengamos aquí en este bloque de noticias. Y hablando de noticias, aquí llega la tercera novedad del día de hoy. A pesar de lo que había prometido, Macri se vacunó contra el COVID en Miami. Quiero aclarar que no me di ninguna vacuna contra el coronavirus y tampoco lo voy a hacer hasta que el último de los argentinos de riesgo y de los trabajadores esenciales la haya recibido. Esto escribió en Twitter el 21 de febrero. Sí. Recordemos en qué contexto había escrito eso, amiga. Fue en el contexto del escándalo por el vacunatorio VIP que se llevó puesto al exministro de Salud, Ginés González García. Evidentemente, o a Macri le llegaron mal los números o algo, piensa que ella se vacunó hasta el último argentino, como decía ahí, y él se vacunó también. En fin, nada. Mauricio Macri escribió en su Facebook lo siguiente. Estando en Estados Unidos, ¿se acuerdan que la semana pasada habíamos mencionado que se había ido en un viaje rompiendo protocolos? Digamos, él no tenía permiso para salir. No entiendo tampoco cómo lo dejaron salir, cómo lo dejaron irse en un viaje sin justificativo, pero bueno, se fue. No piden permiso. Los ricos no piden permiso, efectivamente. Nada, puso lo siguiente. Estando en Estados Unidos, pude comprobar que las vacunas se aplican en cualquier lado, desde las playas hasta los centros comerciales e incluso en las farmacias. Yo mismo me he podido aplicar en una farmacia la vacuna monodosis de Johnson. Recordemos que la Argentina podría haber tenido a su disposición millones de vacunas que no supo negociar, escribió Mauricio Macri en su cuenta de Facebook. Alguien que te habla de que otros no saben negociar, cuando él negoció, es verdad, él supo negociar, se quedó con 44 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional de arriba, de arribeños, así que tiene experiencia en negociaciones. Hay que ver, hay que ver igual si él hubiera podido haber conseguido la de Johnson. Menos mal que no podemos averiguar, menos mal que nunca vamos a saber qué habría hecho Macri, o sea, menos mal que no sabemos qué habría hecho. Prefiero el potencial, te juro. Total, total. En fin, sea como sea, el expresidente no queda muy bien parado ante esta confesión. Obviamente, entre sus fans más acérrimos, sí, va a quedar bien parado aunque diga lo que sea, aunque diga a salgo de la noche a matar niños. Mirá, acá Topo, que era un votante, dice, yo pensé que había viajado a destrabar las vacunas que estaban allá. Una decepción, no lo voto más. Mirá, ya va decepcionando votantes. Sí, es otra decepción más que estamos teniendo, ¿no? Nos pasó con la Corte Suprema, no la voto más yo a esa Corte. No la voto más. No la voto más. No la pienso votar más. No la voto más. Y con Macri me pasa lo mismo, con Macri me pasa lo mismo. Estamos decepcionados un día tras otro. En fin, como verán, todas las noticias, hasta aquí casi todas están atravesadas por el COVID y es el caso también de la cuarta noticia del día de hoy. Murió Miguel Lipschitz, el ex gobernador de Santa Fe, afectado de coronavirus. Era el principal dirigente opositor de la provincia y permanecía internado en estado crítico desde el 19 de abril. Sí, estuvo más de 10 días conectado a un respirador. Esto es lo que me confirmaron ayer algunos allegados del dirigente, que como productor, la verdad debo decir, siempre estaba muy dispuesto a pronunciarse sobre diferentes temas. Era muy accesible en ese sentido. Ayer estuvimos hablando con sus asesores, su asesora número uno en comunicación, que se encontraba muy triste por esto. Era el principal dirigente opositor de la provincia de Santa Fe en este momento, recordémoslo, y permanecía internado en estado crítico desde el 19 de abril en el sanatorio Parque de Rosario, después de haber contraído COVID. Había tenido síntomas y al toque lo internaron. A los nueve días de haber tenido el primer síntoma, terminó internado. Los sucesivos partes médicos fueron dando cuenta del deterioro de salud que iba teniendo. Iban llegando noticias muy poco alentadoras con respecto a su supervivencia al virus. Y finalmente falleció el gobernador, Omar Perotti, peronista. Él decretó 48 horas de duelo para la provincia. Y bueno, ayer Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y un montón de dirigentes de todos los arcos políticos, salieron a defenderlo, a reivindicarlo, digamos, después de tanto tiempo. Recordemos, fue uno de los principales dirigentes del Partido Socialista que había formado el Frente Progresista Cívico y Social. ¿Se recuerdan? Donde estaba nada más y nada menos que Hermes Biner, con Antonio Bonfatti también, y que gobernaron durante casi 12 años la provincia de Santa Fe. Muchas cosas lindas para decir, no tengo, la verdad, con respecto a la cuestión política, ¿no? No hace falta. Sus ideas. Estamos dando una información ya. No, ya está. Exacto, no es el momento. Pero bueno, les comento, por si no lo ubicaban, quién fue y durante cuánto tiempo gobernó y con quiénes estaba aliado Miguel Lipsic, quien partió en el día de ayer debido al COVID-19. Y hablando de partir, pero en este caso a las Europas, aquí llega la última noticia del día de hoy. Alberto Fernández fue recibido por su par de Portugal en el inicio de su gira por Europa. El encuentro privado duró media hora y se realizó en el Palacio Nacional de Belén. La pandemia y la cooperación entre ambos países fueron los ejes de la conversación. Efectivamente, fue la primera actividad oficial de la gira en la que el mandatario argentino va a visitar también España, Francia, Italia y la ciudad del Vaticano, donde prevé cerrar con un boño esta gira. En principio la reunión que tuvo con el presidente de Portugal duró media horita, fue ayer al mediodía, después se desarrolló una reunión más ampliada, es decir, con ministros y ministras. Estuvo Felipe Solá, que es nuestro canciller, estuvo el ministro de Economía, Martín Guzmán, Julio Vito Velo, que es el secretario general de la presidencia, y estaba el embajador también, que básicamente para eso trabajan los embajadores, para este tipo de reuniones, después no hacen tanto. En fin, tuvieron esa reunión y allí se hablaron cosas sobre todo económicas. En primer lugar, lo que se conversó es la posibilidad de que Portugal banque la postura de Argentina con respecto a la condonación de intereses de deuda en estos tiempos de pandemia para los países que están endeudados, que banque a la Argentina en la negociación con el Club de París, Portugal, que la banque también en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, y básicamente son todas cuestiones económicas las que fueron a charlar. Más que buscar inversión, fue buscar apoyo, y es una gira que se va a centrar en eso, en buscar apoyo para la negociación con el Club de París y con el Fondo Monetario Internacional, porque Argentina no tiene la guita que le correspondería pagar ni este año ni el año que viene, y pinta fea la cosa. Entonces, nada, la idea es negociar eso y poder patear para adelante el dinero que tenemos que pagar. Chiquis, sí, hace un ratito hablábamos de Mauricio Macri. Bueno, gran responsabilidad tiene Mauricio con estos compromisos que tenemos asumidos para este año y el año que viene, y que no podemos asumir. En fin, con esto culminamos el bloque noticioso del día de hoy, un bello bloque noticioso muy cargado y muy atravesado por el Chovid 19. Gracias. Gracias. Gracias.